Música Muy buenas chicas, muy buenas chicos Soy Diego El Prieto y estamos en una auténtica Nueva noticia y una auténtica Quería decir, una auténtica Noticia muy buena para Microsoft Y para Xbox, ya que Y para los fans sobre todo, porque Microsoft Está preparando el Xbox Fan Fest Más grande de la historia en la Gamescom Y anuncia que va a haber Sorpresas, y es que Atentos, ya sabéis, las Xbox Fan Fest se han convertido En todo un fenómeno de usuarios Y es por ello que Microsoft no parece Que vaya en esta ocasión en la Gamescom Ya sabéis, la feria de Europa más importante de los videojuegos Que sucede a finales de mes Pues no va a Escatimar en dinero, ¿no? Como muestra de esto, el próximo evento Fan Fest, en la próxima Gamescom 2018, dará cobijo A más de mil personas, convirtiéndose En el Xbox Fan Fest más grande Jamás realizado Así lo declaran uno de los responsables Del proyecto en redes sociales Dice que están construyendo El mayor Fan Fest En una Gamescom jamás creado Mil invitados Las entradas estarán disponibles Para comprar online Irán llegando en orden Y servirán para otras maneras de diversión Música, comida, bebida Desarrolladores, sorpresas, juegos Va a ser una noche increíble Recordad que Xbox no tendrá conferencia Como si tuvo en el pasado E3 Pero sí que tendrá una especie de programa especial Al estilo Inside Xbox Que se rodará en la feria Todo ello junto a una nueva edición De este Xbox Fan Fest Y un stand propio Además Microsoft ha dicho que va a haber sorpresas Y va a haber Sorpresas importantes en esta Gamescom 2018 Así que estaremos atentos A todo lo que se pueda anunciar Desde Alemania Muchas gracias a todos por estar ahí Dejar vuestro like ayuda muchísimo Suscríbete con campanita Para estar informado 24 horas Del mundo de los videojuegos Nos vemos en la siguiente Hasta la próxima Chao Música 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 Música